Bienvenida gente bonita y sabia a esta nueva oportunidad que nos da la vida de crear un nuevo proyecto que se está integrando a la página de Liz Luna que son los horóscopos semanales. El día de hoy es 8 de abril del 2019, estoy muy contenta por iniciar con este nuevo proyecto, esperando que la información sea útil, sea veraz, pero sobre todo que les vaya ayudando cada semana y cada mes a poder a lo mejor aportar algo más a su vida y que complementando con los Facebook Lives y también con algunos artículos de interés que he tenido por ahí, pues entonces ahora estemos cada vez más inmiscuidos con dar más oportunidades, más contenido y muchas más sorpresas que vendrán. Entonces el día de hoy iniciamos con un nuevo proyecto que son horóscopos semanales. Comenzamos entonces con el oráculo para los Aries. Los Aries esta semana necesitan ser sumamente atentos porque están en un punto muy determinante de poder enfrentar situaciones laborales que son desconocidas. Esta carta que está saliendo para ustedes nos está indicando principalmente que están en un momento en esta semana en que no deben de ser impulsivos y berrinchudos. Porque a veces, mis queridísimos Aries, hay veces que si hay situaciones que no les están dando como las cosas como ustedes quieren, entonces no son. Y específicamente en temas laborales o incluso con cuestiones de pareja o con gente que haya que negociar esta semana, tienen que estar muy atentos a escuchar, ver, callar y después hablar. Pero si no hacen primero este proceso, mis queridísimos Arianos, de lo que viene para ustedes esta semana, entonces va a ser muy complicado los meses siguientes o los días siguientes con las negociaciones que tengan que hacer con las personas que corresponden a esta predicción en particular. Seguimos con nuestros amados Tauro. Para Tauro, evidentemente ahorita están en una época de zona de confort, digamoslo así, aunque están saliendo aquí las vacas gordas que son muy importantes, donde viene mucho dinero, donde vienen cosas y situaciones bajo las cuales van a recibir dinero paga o un avance muy importante a nivel económico. También les digo mis queridísimos Tauros que tienen que estar muy atentos a no entrar en zonas de confort. El Tauro está en un momento ahorita atravesando en este año particularmente en el yo estoy aquí, no pasa nada, yo ya hice, yo ya dije, Tauros necesitan moverse porque de repente el ponerse en un estado de zona de confort no los lleva a ningún lado y a pesar de que son signos con suerte, porque la realidad es que los Tauros tienen mucha habilidad matemática, económica, contable y que los hace ser muy hábiles para los negocios a veces. Si se les gana un poquito la confianza y están echando por ahí un poco el decir, ay, no pasa nada, pues entonces esta semana mis queridísimos Tauros necesitan activarse. Para los Géminis, Géminis, temas del amor, fíjense que fundamentalmente aquí lo que nos está hablando esta carta para los Géminis es que principalmente necesitan resolver algo en términos de pareja, expareja o cuestiones que están atoradas en el chakra del corazón porque esta semana va a ser fundamental para que vuelvan a creer en el amor. Esto es muy importante porque van a suceder a lo mejor información o van a recibir información de cosas que tienen que sanar y evidentemente depende de la perspectiva y cómo lo vayan a tomar es como van a salir adelante esta semana. Mis queridísimos Géminis, para los Cáncer, Cáncer son personas que tienen todo a su favor, pero de repente se ponen completamente de cabeza. Cuando yo hablo de esto es que son personas sumamente hábiles y esta semana particularmente puede haber ofrecimientos, proyectos, cosas que estén asociadas a situaciones de economía o que puedan venir en economía y que principalmente por su situación emocional, porque a veces Cáncer es muy emocional, no toma una buena decisión esta semana, no deben de estar en este extremo, principalmente y aunque a veces Cáncer eres muy impulsivo, necesitas reconocer que esta semana tienes que escuchar más de lo que tienes que hablar y si tú reconoces esto esta semana te puede ir muy bien porque pueden venir proyectos que pueden ser a la larga para ti sumamente positivos y que no le estés prestando demasiada, pues sí, demasiada atención a veces a tus emociones que son muy exageradas y que no te van a ayudar esta semana. Para los Leo, los Leo, híjole mis queridísimos Leo, dejen ya de estarse haciendo responsables de personas que no les corresponde. Esta semana viene alguien que les va a dar como un descolón, no una decepción de alguien que apoyaron, alguien que fue fundamental para ustedes y que desafortunadamente ahora no reconoce, no, no, ni siquiera se cuenta que pasan por ahí y ni si no, no los van a reconocer a pesar de que hayan ustedes sido muy buenas personas con ellos. Necesitan aprender que sí pueden llegar ustedes a ser muy intuitivos, muy ayudantes para las otras personas, pero que no siempre estén en la expectativa de recibir algo. Y Leo es un signo que sí da mucho, pero también tiene demasiadas expectativas sobre las cosas que dan. Y esta semana, a pesar de lo que ustedes van a sentir, tiene que ser un aprendizaje para que entonces a la larga no caigan en estas situaciones otra vez. Para mis queridísimos Virgo, Virgo, vienen peleas internas, peleas internas muy importantes que van a salir avante esta semana. Esta semana, como se dan cuenta, tanto los astros como las lunas que nos están rigiendo en Pisces para pasar a Aries, han estado como saliendo de un cúmulo de emociones y de energías para todos, pero particularmente algunos signos nos han pegado más que a otros. Y para mis queridos Virgo, necesitan cortar con energías que vienen principalmente de figuras masculinas. Aunque ustedes sean hombres o sean mujeres, van a enfrentar directamente a una figura masculina que necesitan ustedes plantar sus ideas que valen, que son muy valiosas, pero siempre sin dejar de lado que no vamos a poner de más el ego a la razón. Porque a veces, como Virgos, tienden mucho a que el ego o mucha soberbia los sobrepasa. Y esto es también por el signo y por algunas cuestiones astrológicas que están inmiscuidas con los Virgo. Pero sobre todo, esta semana necesitan aprender a escuchar a figuras masculinas y resolver, porque van a resolver algo muy importante con padres, hijos, hermanos, jefes o personas que representan una figura masculina muy importante en sus vidas. Así es que estén atentos, mis queridísimos Virgo, porque esta semana lo van a sanar. Bueno, para mis queridos Libra, Libra, a veces ustedes son muy emocionales también, pero son más bien racionales. Para los Libra, esta semana hay muchas decisiones a nivel emocional, sobre todo con temas de pareja. A veces uno trata, sobre todo a nivel de Libra, han hecho una cantidad de cosas importantes a nivel de pareja que a veces sienten que todo lo que hacen les pertenece. Entonces hay que ser muy, muy, muy detallados en que no todo lo que ustedes hacen tiene la razón. Son personas que a veces tienden mucho a que lo que ustedes dicen es y no debe de ser así. Esta semana hay situaciones de pareja. Si no tienen pareja, es probable que haya alguna cuestión de alguna expareja o de algo que esté asociado a pareja, que en esta semana particularmente se va a resolver, pero que ustedes tienen que aprender a escuchar y no a ser impulsivos, ¿ok? Para mis queridos escorpiones, bueno, han sido vaivenes, sobre todo en temas económicos, pero esta semana hay alguien que regresa de mucho tiempo atrás con quien no han trabajado, que les ofrece algo o con quien estén, a lo mejor tratando de hacer una negociación, pero el punto es que es alguien que no sentían que estaba cerca, que regresa, que les ofrece un aumento, un trabajo, un sueldo, un proyecto, pero esta semana es fundamental porque renacen, como que su situación económica no ha estado muy próspera en estos últimos días, pero principalmente para las mujeres del signo escorpión, esta semana es muy próspera a nivel económico. Para los Sagitario, Sagitario, tienen ahí una serie de pensamientos a veces muy crudos, son directos, no se tientan el corazón con las cosas que piensan, pero eso también puede traer consecuencias a la larga físicas. Necesitan también, queridos Sagitarios, o en esta semana principalmente, empezar a entender que el impulso no es lo único o la única habilidad que los caracteriza, porque aunque son signos o han sido un signo muy importante que los ha llevado a ser honestos, a través de lo que dicen también luego, esta rigidez de pensamientos o de sensaciones que no dejan que otros opinen, los están llevando también a que la sociedad esté envidiándolos o haciendo cosas energéticamente que no son buenas para ustedes. Esta semana, mi queridísimo Sagitario, yo les recomiendo que se laven las manos con agua y sal, porque hay gente que los envidia y que probablemente salga esta semana. Para mis queridísimos, Capricornio, Capricornio, es muy importante que va a florecer la luz o viene la luz hacia ustedes. Cuando hablo de que la luz florece es que han pasado por situaciones difíciles emocionales y que ahora se van a recompensar con las económicas y que sin importar todo lo que esté pasando a su alrededor, el día de hoy hacia el fin de semana van a tener un cambio donde van a reafirmar sus decisiones, los pensamientos y las razones que han tenido para poder continuar. Así es que, mis queridísimos Capricornios, no tengan miedo de lo que vayan a decidir o de lo que decidieron hace tiempo, porque son cosas muy importantes que vienen para ustedes y que van a modificar su vida, incluso este año y el año que viene. Así es que, adelante, mis queridísimos Capricornio, para los Acuarianos. Acuarianos, este signo es muy importante, están muy apegados ahora a sus familiares. Hay que recurrir a los espíritus que nos guían a activar nuestra espiritualidad, pero sobre todo nuestra energía desde dentro. El acuario, a pesar de que es un signo de aire y que desafortunadamente a veces se deja llevar por situaciones que no les corresponden o por personas que han sido muy engañosas, esta semana ustedes tienen que tomar una decisión muy importante de dejar a alguien, dejar algo, sortar algo, pero que principalmente los va a hacer libres a pesar de lo que vaya a doler. Y finalmente terminamos con Pisces, que Pisces para esta semana es estado o has estado completamente de cabeza, pero independientemente de que estés de cabeza, mi queridísimo Pisciano, estamos en un momento en el que las lunas, Mercurio y Retrógrado va a acomodar todo para que las cosas se vuelvan a estabilizar. Hay muchos pensamientos, sentimientos y sobre todo inestabilidad a nivel emocional durante esta semana, pero que yo veo que el día viernes a más tardar recibas una muy buena noticia de un cambio, de una energía, de un contrato, de algo que vas a afirmar que va a ser positivo en abundancia y que va a predeterminar tu mes. Pues estos han sido los horóscopos de esta semana, mi queridísima gente sabia, espero que haya sido de su agrado. Yo soy Liz Luna, les mando sabiduría, energía, buena positividad hoy y siempre, que así sea, así es y hecho está. Benditos y sabios sea siempre.